mis precios buenas tardes cómo estáis bueno son las cuatro casi las cuatro menos diez los cuarto más o menos y nada que estoy yo que estoy yo empezó a grabar tarde porque la verdad que me levanta tarde hoy y me he levantado a qué hora eran las doce no creo que doce las diez y media diez y media cuando me he despertado pero luego ya me he levantado sobre las once y algo porque me he quedado tomando un rato pero como me toque tomar lo de la pastilla del hierro digo bueno pues me voy a levantar ya más que todo porque tiene que hacer un proceso hasta que me pueda tomar el café un rato tiene que tomar que estar entonces pues nada y luego me he puesto porque sabéis que quiero hacer más más arbolitos porque este es para hacer un regalo aunque no está acabado mira no lo tengo entonces esta mañana pues digo dónde puedo yo comprar bolas de navidad porque evidentemente ahora todavía no las venden en los chinos aunque vayan no va a haber bolas de navidad y además que según como el pack es caro bueno pues me he metido en amazon y me he puesto a mirar y la verdad que he encontrado bastantes cosas ya me las ha comprado mi hijo ya me las ha comprado vale me llegaron no se quería unas venían porque no son de la misma página todas unas venían para para octubre otras venían para finales de mes de este mes entonces vale es que no tengo bolas o sea que me he quedado sin bolas porque estas son las bolas de mi árbol y me he quedado sin bolas entonces pues claro yo necesito hacer la manualidad antes lo que pasa que yo quise hacer primero esta para ver cómo me quedaba y luego más o menos las como se llama esto por lo que me podía encontrar en el camino o sea las dificultades que me podía encontrar y entonces seguido mirando bueno y me han quedado bien lo único que es que a la que se pone mucho silicona al ser caliente el polispán se va derritiendo vale entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque claro yo intento meterlo bien para adentro y le echo el chorro y después ya meto la bola y la aguanto vale porque hay bolas que se me caían tal y entonces pues nada esta mañana me he puesto a mirar en amazon primero mirar en ebay no me gustaban y me he metido en amazon digo a ver porque como mi hijo también tiene lo del prime esto como se llame digo a ver si pero empiezo muchas bolicas que ahora enseñaré muchas bolas que la verdad no me ha costado gastos de mí o ninguna y ahora enseñaré de muchos colores diferentes así y así puedo ir alternando pero lo que no me gustan esas que venden por ejemplo que vean fucsia verde esas no me gustan entonces prefiero comprarlas del mismo color varios paquetes de los colores que a mí me gustan por ejemplo si son rosita comprar unas son rosita claritas pequeñas he comprado otras en plata que vienen varios tipos de plata bien así brillante me parece luego unas en naranja muy bonitas que esa naranja con negro puede quedar muy bonito o naranja sola y bueno pues que he estado mirando y he comprado varias en negra también he comprado porque en negro y plata puede quedar bonito puede quedar plata no azul no comprado como éste lo he hecho en plata y azul pues es ya no comprado pero vamos que he comprado unas y están bien y digo pues nada cuando eso me voy para el ordenador y lo enseño porque lo tengo todavía puesto que mi hijo ya la ha pagado y ahora miraré cuando es el exactamente el porque cada una pone la fecha de envío no en amazon ya sabéis que no se suelen tardar mucho las las cosas suelen venir bastante deprisa entonces en cuanto lleguen pues 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 que estaba yo pensando pues entonces en cuanto lleguen pues nada me pongo a hacerlo ya para el canal y luego tengo otras cosas en vista pero eso tengo que mirar unos materiales que a lo mejor también los miro en amazon y si no tienen gastos envíos también de precio que es marabú o malibú no se dice marabú no se dice malibú yo decía antes malibú y no es malibú es marabú marabú solo esas tiras como de pelito sabéis como si fueran de plumitas pongamos yo creo que lo sabréis lo que es y es para hacer una manualidad que también la voy a hacer para el canal para navidad y entonces pues tengo varias cosas en mente y todo eso y entonces pues nada respecto a mi pie como estoy estoy igual en tengo un malestar o sea los que me duela porque tampoco quiero apoyar mucho el pie pero tengo malestar me duele también llevo tres días no llevo mucho pero bueno veremos a ver y también lo machaco mucho yo el pie porque como tanto ande 15 días con el pie malo pues lo machaco mucho entonces pues nada poquito a poquito iremos haciendo y ya está esta tarde quería hacer alguna manualidad alguna no sé cuál pero alguna había tenido pretensión de hacer para no estar todo el rato ahí sentada así viendo la tele o lo que sea porque no me pongo ya alguna manualidad y nada ya estaba esperando por cada cuatro me tengo que tomar las pastillas digo me las salgo para aquí mientras que hablo con mis preciosuras pues entonces pues pues entonces ahora hago tiempo para tomarme yo la pastilla no me las tengo que tomar ya me queda una bueno tengo dos cajas me mando dos cajas a la doctora y nada y eso eso es lo que tengo pretensiones de hacer pero tengo que buscar lo que voy a hacer de manualidad y ahora quería hacer como tipo un cuadrito así con varios con palitos de helado pintarlo con pinta uñas y hacer varios y por ejemplo poner fotos o poner no sé tengo que mirar a ver como que es lo que voy a hacer porque hice uno muy bonito que me quedó muy chulo pero ese lo regalé y ahora digo bueno voy a hacer otro otro pero diferente porque eso lo hice solo unitario vale uno solo y ahora este me gustaría hacer uno dos y tres y colgarlo con una cosita para poner fotos o no sé o ponerlo yo lo sé no hacer una manualidad chula vamos en ratitos que tengo porque como ahora de momento pues tengo bastante rato para hacer cosas pues ahora tengo que aprovechar y entonces pues eso es lo que voy a hacer pero claro hacer una manualidad yo es montar el estilo aquí padre porque esta va con papel con papel de papel de este de decorado y entonces lo tengo que hacer así y nada eso que aquí estamos como todos los días un poquito más tarde hoy digo ya después de comer hemos comido macarrones con con carne picada quedan buenos y nada ahora mi marido también irá a comprar por la tarde supongo que irá con mi hija y haré un vídeo para otro canal aunque hoy he subido un vídeo yo para otro canal ya ya lo he subido o sea que ya tenéis vídeo de compras del día de la semana pasadas esto no sé hoy eh pero hoy yo quiero que me vaya porque a mí el pan bimbo del mercadona me gusta muchísimo más que el del día vale me gusta más entonces no quiero bueno si quiere ir el día que vaya pero en el mercadona quiero que me compre el pan bimbo porque no tengo ni pan bimbo es que me he quedado sin nada porque claro cuando yo salgo pues si voy a trabajar y vuelvo pues cuando vuelvo pues a veces si hace falta algo compro pero estos días como yo no he salido para nada desde el miércoles fue el último día que salí pues entonces nada y ahora el miércoles que viene tengo que salir porque voy al médico y nada eso que lo que os cuento preciosuras que aquí andamos sábado espero que lo estéis pasando muy bien vosotras si vosotros sé que por ahí está lloviendo mucho porque lo he puesto en mirar una noticia y estaba lloviendo muchísimo pero bueno ya sabéis que ahora pues ya viene la época de la época de frío ya mismo de otoño y todo eso y entonces pues claro es normal que los temporales vuelvo a solarte todavía todavía no pero que bueno que ya sabéis que ya mismo empieza la época de más fresquito de más tinta de tele y todas esas cosas que a mí me encantan y nada eso que me voy a empezar a preparar una infusión me la voy a tomar aquí con vosotras una infusión de yo no sé de algo ahí tengo miles de infusiones ya lo sabéis vosotras que tengo miles de infusiones y así estamos un ratito con la charla y y que más que más os puedo yo explicar a vosotras explicarme vosotras cosas a mí en los vídeos abajo en comentarios que yo ahora yo tengo poca novedad que hacer que deciros porque claro todo el día que he metido pues es normal que no sé nada que contar bueno pero pues eso quería a mi hija que le pintara las uñas ahora iré para allá a ver si quiere que se las pinte o qué y yo me quería quitar las mías porque ya me agobian estas uñas me están agobiando me las quiero pintar aunque me había puesto lo permanente eso pero ya es que me están agobiando de vermelas todos los días entonces me lo voy a quitar y me lo voy a pintar todo otro color pero me tengo que poner las pinzas esas porque la había puesto con el esmalte este permanente entonces me lo tengo que quitar así y ahora iré para allá y a ver mi hija de qué color se quiere pintar las uñas la mujer me ha dicho que sabes que sus amigas se las volvieron a poner las uñas pero ella dijo que no dice no porque se machacan mucho es que se machacan muchísimo las uñas con las uñas postizas se machacan muchísimo yo me las he puesto una vez y luego pasado 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 a lo mejor un año me puse otra vez pero sí que es verdad que se debilitan muchísimo y ella se las ha puesto seguidas aunque se dejaba espacio a veces se las ha puesto tres veces y las uñas se machacan mucho con los productos a los que les ponen se machacan mucho entonces pues nada ella ya ha dicho que ella no se las quiere poner más que se quiere dejar sus uñas largas ella tiene unas uñas preciosas bien grandes, bien larguitas y eso pues nada que me voy a preparar la infusión preciosuras venga vamos para allá prepararla y así mientras que hablo un poquito con vosotras pues me voy a ir tomando la infusión que me la voy a preparar en un sitio que os va a gustar se va a despertar y así y así mirad que cosa más chula mirad que tacitas más bonitas son de estas tipo vintage inglesas no me digas que no son bonitas y el platito a juego, mirad el platito bueno, cuando lo voy a hacer yo aquí me voy a pasar un poquito el agua porque las tengo limpias pero de estar ahí en el pues esta no las uso mucho, las uso poco pero digo, ya voy a hacer unas fotos para el para el para el grupo voy a poner la pasaca que no cabe mucho voy a hacer una pasaca que no cabe mucho voy a hacer una pasaca que no cabe mucho y voy a hacer una foto para el grupo de de facebook y yo creo que le dan gracias a estas tacitas porque son una monería, mirad luego las hay en rosa, las hay en verde yo cuando fui a Alemania, a casa de Karina su madre nos puso una vajía que eran rosas de estas era divina, era divina, divina, divina digo, que bonito y luego el salón que estábamos comiendo ya tan bonito también, así tipo inglés es que me encantaba la casa de la madre de la caña es una pasada y me encantó, me encantó, me encantó y así todos comían ay, me hizo una gracia y los platos eran todos así en rosa los deía pero tenía varias vajillas de estas así, de este tipo así a mí es que me encantan y nada pues nada, me voy a tomar la infusión que le voy a tener infusiones yo por aquí no, las infusiones, mis precesuradas vosotras ya sabéis que yo tengo para dar y regalar bueno, me ha tomado esta hasta que es de caramelo vainilla y caramelo a mí esas cosas tipo inglés ay, me encantan ahora del té a cinco de la tarde para que no se me caliente mucho es a ver, vámonos para allá pero esperad que quiero traer el móvil porque quiero hacer una foto a ver un poco un poco bueno pedazo bueno, pues ya estoy aquí a mirar el té pedazo este ya os digo que es de caramelo y vainilla y lo compré en clarell pero bueno lo que lo venden en un día también si lo queréis está muy bueno muy dulcecito la verdad es que está muy rico a mí me ha gustado mucho espera, te voy a hacer una foto a ver si hay es que si no sale todo lo que no quiero que salga bueno pues pues eso mis preciosuras que aquí estamos ¿eh? ahora voy a enseñar lo que os he dicho que os iba a enseñar y y y y y nada que se me han dado una foto hace un día fatal de llover el negro está para llover y muy mal muy mal ya no me gustan estos ya porque todavía te deprimes más y lo que voy a poner en la cámara a cargar porque la veo que está sin batería y la voy a poner a cargar un ratito y nada más y eso se pone muy oscuro este lo que no le he puesto azúcar mirad le voy a poner una chispa de azúcar aunque es dulcecito pero a mí me gusta me gusta un poquito un poquito una chispa de azúcar y ahora me pondré a hacer eso si me da ganas de hacerlo y si no pues no lo hago ya está la ganoridad pero vamos yo creo que sí yo creo que sí que la voy a hacer o sea que a lo mejor me pongo a ver una peli no sé no sé de momento voy a poner la cámara a cargar porque veo que está sin batería y después quiero grabarle la compra que traiga mi marido no la voy a poder grabar porque está sin batería casi ya la he puesto esta mañana a cargar pues esto ya lo quito y ya está yo voy a subir el vídeo me voy a tomar la pastilla que ya son las cuatro voy a tomar la pastilla voy a tomarme la pastilla me la tomo a las cuatro luego a las doce y luego a las ocho de la mañana y así bueno pues nada os dejo y de algún rato seguimos mis preciosuras bueno pues os voy a enseñar la compra que he hecho en Amazon vale os voy a enseñar mirar las bolas que he comprado han sido estas vale estas en negras que es para combinar evidentemente no voy a poner el lo veis son estas así vienen unas en matritas en brillante vale y estas me han salido a un euro ochenta y siete con envío gratis y viene recibelo entre el 3 y el 13 de octubre vale y son así esto es para combinar vale vienen 24 piezas y el precio la verdad es que me ha parecido que estaba muy bien un euro ochenta y siete la verdad es que está muy bien vale luego he cogido estas en plata que vienen unas en brillante veis con purpurina mates y brillantes normal estas me han salido a un euro ochenta y siete también y vienen del 3 al 13 de octubre también y vienen 24 piezas ahora he cogido estas en naranja que me han parecido muy monas estas me han costado un poquito más caras me han costado 3,24 pero me han parecido muy bonitas veis un naranjita vienen en purpurina mates y brillantes las naranjas y podemos hacer una bonita combinación a pesar de que habían todos los colores y esta viene también envío gratis y viene del 3 al 13 de octubre o sea vienen todas para las mismas fechas luego estas rosas que son pequeñitas lo mismo un euro noventa y seis envío gratuito en brillante purpurina y mate vale y también vienen para la misma fecha y un euro noventa y seis y envío gratis y me parece que ya está se ya está he cogido cuatro en total me hace 8,94 a ver que me parecen que están muy bien de precio yo los veo que están bastante bien de precio las negras plata naranja y rosa ya he tocado yo a uno aquí esto cada vez que la apoyo aquí pues se enciende la impresora ahora ya está pues yo me parece que está muy bien de precio y ahora claro os quería enseñar eso no lo podía mover porque a la que lo movía pues entonces se desmontaba esto yo quería mirar aquí una cosa quería mirar el marabú marabú no sale otra cosa yo diría que es marabú vamos a poner maribú me parece muy lleno no maribú sale la bebida ahora ya lo he encontrado vean es estas tiras ¿veis? son estas tiras pones seis plumas de marabú para la noche voy a fiesta bueno yo lo quiero para otra cosa ¿vale? te vienen estas tiras voy a dar plumas de marabú esto es la mafia 4,44 entonces hay que ir mirando luego también te vienen plumas solas luego vienen plumas así tira de marabú también vienen así pero yo las quiero más como las que hemos visto es como estas mira esto sale pero viene con gasos de envío entonces hay que ir mirando como yo lo que he hecho que he ido mirando lo de las bolas y pues me han salido esas ofertas ¿vale? tiene 18 páginas pues la cuestión es ir mirando vamos mirando poquito a poco 8 piezas de pluma verde si no pues me meto en la página de Bay a ver si en Bay las encuentro ¿lo veis? vienen tiras pero aquí debe ser más difícil encontrar esto mira el plumas marabú rojo oscuro 1 euro 8 claro que a veces paga más de gasos de envío que lo que realmente vale y si no me interesa el día que pueda mire al chino voy al chino y lo miro y ya está a ver y ahí en marrón pero esto parece en plumas yo tampoco tengo un color así definitivo de decir no sé es de muchísimos colores pero mirad 1 euro 50 y luego gasos de envío 9,99 es que no merece la pena bueno yo tendría que ir buscando pero la verdad que ahora todavía aquí no sale lo que yo busco bueno sale pero sale un poquito caro entonces la cuestión es ir buscando y a ver si se encuentra algo que merezca la pena porque claro lo que no quiero es pedir por ejemplo en aliexpress y todo esto porque este tarda por ejemplo si lo pides pero que valen 37 euros aquí valen más caros no sé mira ya me he quitado las uñas ya las tengo despintadas porque como os dije que quería pintármelas de otro color lo veis aquí están rojas 66 céntimos pero gasto de envío caro claro aquí te vienen muchas cosas es que muchas de estas cosas son para disfraces y todo eso tira de plumas dos metros para disfraces de fiestas de bodas todo esto 77 céntimos vamos a ver pero y viene que color viene en blanco en negro en fucsia lila y en rosita no sé tengo que pensarlo y si no ya os digo me voy al chino y lo compro en el chino sin ningún problema porque porque ya os digo que de momento he estado mirando aquí a ver que tal salen y nada precioso he salido a comprar mi marido y mi hija y yo me he estado quitando las uñas luego cuando vengan haré un vídeo un videito para otro canal para tenerlo ya ahí para la semana porque hoy he subido un vídeo o sea que hoy ya no voy a subir más vídeos al otro canal y y nada que en esas estoy que al final no he hecho mucha cosa más bien no he hecho nada he estado he estado quitándome las uñas me he tomado el té que habéis visto y y nada más y diciéndole a mi marido lo que tenía que comprar y ahora voy a ver si el hijo pinta uñas me quiero pintar las uñas de los pies también y y ya está voy a sacar voy a sacar la ropa que tengo tendida ahí que tengo ropa tendida vámonos para allá que aquí ya hemos terminado ya os he enseñado lo de las bolitas pero hace un día horrorosísimo horrorosísimo solo así se me dio ya me ha pasado el día volando mirad mirad que día hace está como si fuera a llover pero ni acaba de llover ni acaba de hacer nada ven las nubes ahí y nada yo estoy aquí y digo pues voy a hablar un poquito con mis chicas pongo aquí ahí y nada ya tengo el pie aquí un poquito estirado ahora aquí un ratito también me pondré la crema y yo he estado esta mañana doblando ropa y todo eso y ahora ya la voy a sacar la que tengo ahí tendida porque estará seca y mi marido dice que ha traído ropa y mañana tendré que hacer una lavadora que no sé qué tiempo va a hacer mañana y lavaré mañana una lavadora porque hoy yo no sé ni siquiera si la ropa esta que he tendido estará seca porque es que os digo ya se ha levantado nublado esta mañana estaba súper nublado y no ha mejorado el día ha estado igual todo el día nublado como para llover de hecho en el móvil a mí me pone que va a llover pero no, no llover de momento no está lloviendo y nada ya ha ido al día que por cierto no se ha llevado mi móvil y mi móvil está en lo de las ofertas porque ahora no tenemos tarjeta ya sabéis que va todo dentro del móvil me lo cambié me lo puse digital en vez de en vez de con la tarjeta y no se la llevó ahí va al día a comprar entonces no sé yo no sé yo no le van a hacer las ofertas si he comprado una oferta no le van a hacer ofertas claro y el lunes el lunes tengo que llamar yo al médico para que me dé visita para el miércoles por la mañana o por la tarde o cuando quiera para el miércoles o para el miércoles y luego voy a llamar a la compañía porque todavía no me han dicho nada de lo del horno y yo estoy a la espera si se cambia o no se cambia o me pueden poner la pieza porque ya hace una semana el jueves miércoles miércoles o jueves hace una semana y no me han dicho nada entonces pues estoy a la espera a ver si me dicen algo para yo tomar una decisión si lo cambiamos o no lo cambiamos y entonces claro porque es lo que dice mi marido si lo cambiamos tenemos que cambiar la parte de los fuegos y la parte de abajo no puede cambiar una cosa así y la otra no entonces no sé porque eso es un tiner a la hora a ver el horno no me funciona no es por decir que el horno no funcione el horno no funciona lo que pasa es que claro la parte de arriba y abajo no va o sea se desconecta y muchas veces tampoco me funciona porque la pongo en la parte por ejemplo de abajo y cuando tú estás pensando que el horno se ha enchegado cuando vas está apagado o sea que debe tener algo lo que me dijo el chico que no hace conexión pero claro son muchos días y no me han dicho nada y me dijo el chico que enseguida me avisaría entonces ya ahora hoy no mañana o sea mañana ayer no llamé que era viernes que podía haber llamado pero ya quiero saber algo pues para decidir lo que hacer si compramos uno o si la arreglamos que me dijo que la pisa no era cara que no era muy cara pero que claro más que todo por eso no hago bizcochos ni hago nada porque es que no puedo porque yo ya sabes que me encanta hacer bizcochos pero no no puedo con ese horno así viste los últimos correrosos me salieron que me salían me salían como metidos para abajo no bufaban no rosa muy rara y eso era del horno que no se para se enciende no va arriba no va abajo no es así y nada y no he tomado café al final no he tomado café y nada eso yo aquí tumbada me voy a poner la crema en el pie y no sé si pegarme un baño es aburrido estar así de verdad es aburrido a pesar de que yo me muevo para acá para allá un poquito pero la verdad que yo espero que ya se me recupere pronto el pie y me recupere yo ya bueno el pie más que todo porque yo estoy bien no he hecho la normalidad no he hecho nada no he hecho nada he puesto a ver un ratito la tele y a quitarme lo de las uñas y poco más bueno preciosuras pues nada os voy a dejar voy a ver si me ah también le he estado pintando las uñas a mi hija ya se ha llevado los enmaltes o sea se ha pintado un moradito oscuro y luego le hemos puesto unos brillitos encima pero los brillitos eran de color naranja le quedaban súper monos y digo yo mira que gracioso le ha quedado parece de Halloween muy chulo la verdad es que muy chulo y nada eso he dicho que me escompré en el tinte que me voy a teñir a ver si puedo teñirme hoy y si no me teño mañana si hoy no puedo mañana porque vaya cuando ve que se da tarde se da tarde porque mirad la hora que ya son las seis y media y se acaban de ir hace nada se da tarde y luego yo también quiero grabar los vídeos y todo eso para el otro canal o sea que ya yo creo que será mañana cuando me teño me levanto tranquilamente y me teño bueno pues vamos a dejarlo aquí y de aquí a un ratito volvemos otra vez y os cuento más cositas de mi vida de mi vida estirada bueno pues ya me voy a bañar son las yo creo que son las once o así y me han comprado tengo el pelo asqueroso pero me han comprado ya el tinte o sea que mañana me teñiré mañana ya me teño tengo aquí y nada mañana por la mañana cuando me levante y eso tranquilamente me teño porque es que ya me hace falta tengo muchas ganas aunque aquí a lo mejor no se aprecian pero tengo muchas ganas me han comprado este del Mercadona del uno que es negro que yo uso bueno uso de este uso cualquier otro pone que con colágeno cabello más suave y más brillante últimamente sabéis que estaba usando el de Palette de la marca Shvarkov pero bueno uso este y ya está y no pasa nada no pasa nada y nada más preciosura porque me voy a pegar un baño y voy a hablar con mis chicas y con mis chicos porque los tengo medio abandonados ya hemos cenado yo hoy sabéis lo que quería cenar caprichos que me dan a mí Burger King que ya hamburguesa el Burger King y mi marido me las ha comprado y mirad cada donde yo vivo no hay Burger King hay McDonald pero yo quería Burger King y nada eso que os iba a decir ay mi hija la que ha liado mira le he pintado las uñas y le han quedado más de bonitas pues ha venido y se las ha quitado porque dice que esas uñas no le gustaban y eso que ha elegido ya los pintauñas no creáis que los he elegido yo porque ya no se lo puede elegir los pintauñas ya lo elige ella bueno pues ha venido y se las ha pintado se las ha pintado y se las ha vuelto a quitar y al rato se las ha vuelto a pintar otro color una locura de la mujer y yo me las he pintado de este color no se si lo habréis visto es de la marca Essence de la marca Essence mirad es así le he puesto un brillito iba a hacer otra cosa pero al final no lo he hecho tengo unas purpurinillas ahí pero al final no las he hecho no me lo he puesto me lo he dejado así y os iba a decir algo que era que era era algo que era no no se lo que era no me acuerdo algo se iba a decir se me ha ido bueno pues nada me voy a bañar y y luego seguir ah que me iba a quitar yo las lentillas eso es lo que yo iba a hacer me iba a quitar las lentillas estoy usando y os enseña me parece el líquido este de la marca Mercadona que estoy usando y me la voy a quitar ya porque ya las llevo todo el día y la verdad realmente ya uno ya está cansado con las lentillas todo el día vale y nada y me iba a comprar unas que no tengo ahí me parece que es de Bay es de Bay me parece es una un cacharrito como estos de las lentillas bueno que a ellos le llaman lentes de contacto no le llaman lentillas cuando tú pones para buscarlas se me resecan mucho son lentes de contacto bueno pues lo estuve buscando en Amazon varios sitios no me salían muchas cosas y al final me salieron y son unos pero acá los explico porque es que estoy poniendo esa lentilla yo bien pues está mal se me resecan mucho en el ojo y que esté dentro porque se dice que está dentro porque a veces parece que está dentro y no está pues hasta aquí está o no está no está preciosura dónde está la lentilla es que a veces como es tan transparente que no es tan transparente transparente voy a poner la gafas porque no veo y esta lentilla se ha quedado en algún lado está aquí está aquí mira hasta aquí la madre la parió bueno la cuestión lo que os estaba diciendo que las cosas estas ya está es que de verdad las cosas estas de aquí ¿no? yo tengo esta cacharrita bueno pues habían unas que las que yo he comprado me costaban céntimos y eran con dos dos heladitos o era con un trocito de bizcocho así de decoración ¿no? así muy bonitas y las tengo en el carrito de 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 Bay que las miré me parece que valían 90 céntimos o algo así y venían estas así pero con el la cosita esa en la tapa era como un heladito o era un cupcake o un trocito de pastel muy buenos y digo mira si las tengo no me hacía gracia pero ahí todavía las tengo todavía no las he pedido ya las pediré cuando eso ya las pediré será lo siguiente que pida porque hoy he pedido de lo de las bolas lo siguiente que pida será eso bueno pues nada mi preciosuras que me vaya bueno preciosuras pues ya me voy a despedir el blog ya me bañé me puse mi cremita usé esta crema esta que es un manteca no es crema es manteca pero es un momento de mango es de la marca Lidl y la verdad que está muy muy bien es muy untuosita está bastante como se dice vamos que es bastante ¿veis? que no se cae es muy hace plom se cae todo no pero es bastante untuosa y huele muy bien y luego tengo otra aquí también me parece que ya la enseñé yo como ay esto hace un daño y esta es de yo que sé de que es esto parece que es de la misma marca que eso no sé de que es pero yo esto da miedo porque va una presión da miedo ah es de coco esta es de coco esta que no la he estrenado todavía la tengo aquí cerrada estoy usando esa pero es que os digo una cosa esa con poquito que te eches buah hunde muchísimo y esta las venden en Lidl vale mira el frasco es bastante grande es de 400 mililitros pero esto da para toda la vida esto da para toda la vida y os lo digo yo bueno pues nada aquí vamos a dejar el vlog de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis deditos arriba suscribís al canal que vendrán vídeos muchos mejores que esto lo que pasa es que ya estamos de reposo de reposo bueno os mando un besito y nos vemos en el vlog de mañana os espero a todas y a todos hasta mañana y y y y y y y Gracias.